hola bienvenidos nuevamente hoy vamos a tener ejercicios en el pentagrama movible o la nota movible y vamos a comenzar con la nota sol aquí tenemos llave de sol en segunda línea y tenemos la primera y la segunda línea aquí en la segunda línea sobre la segunda línea la nota sol recuerden que se llama sol porque la llave de sol encierra la segunda línea y esta nota recibe el nombre de la llave de sol entonces como vemos aquí está sol ahora lo vamos a trasladar ya al ejercicio ya vimos cuál es está en segunda línea aquí está entonces se trata de lo siguiente yo voy a marcar aquí el sol ustedes van a decir sol luego yo recorro un lugar y vuelven a decir sol recorro y vuelven a decir sol hasta que finalice ejemplo sol 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 listos comenzamos perfecto muy bien ahora aquí tenemos otra nota ahora está en la primera línea se acuerdan que aquí es sol 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 movible, es entonces, aquí tenemos la segunda línea, aquí tenemos la primera línea, ahora, la nota mi, lo mismo que hace un momento, voy a ir recorriendo y ustedes van a decir mi ejemplo, mi, 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 hasta finalizar, comenzamos, listos, uno, dos, esto es, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir combinado, es decir, si yo indico la segunda línea dirán sol, si indico la primera línea dirán mi, si hay recorrido es repetición, quiere decir que volvemos a decir el nombre de la nota que estoy señalando, entonces vamos a usar el sol y vamos a usar mi, comenzamos, listos, uno, dos. esto es, bueno, aquí es sol y aquí es mi, nuevamente y ahora yo voy a decir el nombre después de que señalo, digo el nombre, a ver si vamos bien, listos, comenzamos, sol, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, mi, mi, sol, mi, sol, mi, y por último nuevamente sin decir nada solamente ustedes van diciendo los nombres, listos, comenzamos. listos, esto es, muy bien, pues esto fue las notas sol y mi, en pentagrama movible o la nota movible, bueno, nos vemos la próxima, que estén bien, saludos, suerte, felicidades.